Gracias a Mario, un saludo gigantesco para toda la gente linda que llega a www.radiocronos.com punto com, la emisora que toca el alma. Un saludo para toda la gente linda, buenas noches, iniciando el fin de semana, hoy sábado, 17 de diciembre, bueno entramos un poquito al mundo del oráculo, cuando también entramos bajo los auspicios de una noche espectacular de noche de cuarto menguante, comienza la temporada de menguante, y fuera de eso, ya mañana, a partir de mañana, 18 de diciembre, se inicia el signo zodiacal del renacimiento, Aetoc. Bien, Aetoc es relacionado con el ave fénix, con aquello que muere y renace de las cenizas. Muy bien, feliz cumpleaños para toda la gente nativos de Aetoc, en la llegada del 24 de diciembre, el solsticio del invierno. Nos preparamos para una semana algo complicada, algo raro, algo extraña, algo difícil, más con lo que se refiere al clima, y algunas situaciones políticas, algunas situaciones de último momento, ojalá que no vayamos a tener una navidad negra, y algunas cosas que lamentar. Pero hay que estar atentos con todo lo que pasa en el mundo, y con todo lo que sucede con el clima. Bienvenidos. Comenzamos, como de costumbre, con el clima en el mundo. Feliz Navidad para todos los oyentes, feliz Navidad para toda la gente. Aunque no deberíamos hacer oráculo esta semana, ¿no? Dejar más mejor así, que pasen las cosas. Pero bueno, vamos a hablar un poquito. Censurando otras cosas, las vamos a dejar en clave. ¿Cómo aparece el clima para la semana entrante? El clima va a estar bastante cálido hacia Argentina, Chile, Perú, Bolivia, con algunas tormentas, lluvias aisladas, pero la temperatura aumentando un poquito. Algunas lluvias en la costa chilena, bastante fuertes, acompañadas también de otra situación bien complicada, ya estarán dándose cuenta de esto. Todo lo que es el norte de Brasil, centro de Venezuela, bastante lluvias, fuertes tormentas al sur de Brasil, y algunas situaciones para Venezuela bastante complicadas, tanto en el ámbito político como con el clima. En Colombia, en Colombia tendremos lluvias para el Pacífico, algunas de ellas aisladas, centro de Colombia, algunos chubascos pasajeros, pero sí tendremos temperaturas exageradamente altas, cielo totalmente despejado, noches con muchísimo, pero muchísimo frío, algo que debe tener en cuenta toda la gente en Colombia y los campesinos, pues más que todo para que no se dañen sus cosechas con las heladas. Centro América, relativamente con temperaturas bajas, algo de frío, pero también con cielos muy, pero muy despejados, todo lo que es Centro América, algo en Managua, Nicaragua, por estos sectores, pero pasajero totalmente. Llega bastante frío para el norte de México, llega bastante frío para la Florida, el mar algo picado con esta noche de cuarto menguante, y para todo Estados Unidos, ya prácticamente todo el país bajo un frío total, casi, casi, entrando a la congelación, se salva la parte sur de Estados Unidos, Georgia, Arizona, Oklahoma, Arkansas, toda esta parte se salva un poquito, pero desde California hacia arriba, Colorado, Montana, Dakota, allá hacia el norte, en la costa este, en la costa oeste, muchísimo frío, fuertes nevadas, muchísimo hielo, el norte de los Estados Unidos, casi hasta la mitad de donde se encuentra Missouri, pues va a tener muchísimo, pero muchísimo frío, prácticamente congelado, se bajan las temperaturas de una forma violenta para Canadá, para Alaska, bueno, el invierno, la Navidad va a estar supremamente helada y gélida, llega el frío hasta el África, en el otro extremo del mundo, todo lo que es el mar Mediterráneo, todo lo que es las costas españolas, allá en la isla, la línea de la Concepción, África con muchísimo frío, casi que el invierno comienza a llegar al desierto del Sahara, tendremos tormentas de nieve, donde nunca había nevado, ahí le cuento para que se entere, algo pasa en el planeta, comienza a cambiar la posición, comienza a cambiar una cantidad de cosas, el norte de África, con unas temperaturas que nunca, pero nunca se habían visto, esto tiene que ver con el final del verano cósmico y el inicio de una miniera de hielo, así todo el mundo siga diciendo que hay un cambio climático, que nos vamos a una época de muchísimo calor, sí, claro, es el final del verano cósmico, por eso hay tantos calores tan intensos, pero va a dar paso, va a dar pie a la miniera de hielo o al comienzo de un otoño cósmico y posterior invierno. Pues hombre, imagínese, en este momento las temperaturas, las bajas temperaturas ya están llegando a Miami, lo que nunca había pasado en los Estados Unidos, pues el frío ha descendido ya casi, casi, casi hasta México, o sea que cubre completamente gran parte del norte y se va a sentir muchísimo frío en África también, o sea, ha descendido demasiado del polo del casquete norte, ha descendido muchísimo el hielo. Pues está en el Mediterráneo, está en Afganistán, está, bueno, en todo este sector del Medio Oriente, está en la India, en China, las temperaturas son supremamente bajas, casi que comienza a nevar en Japón, algo que normalmente no pasa, temperaturas supremamente bajas para todo el norte de Europa, Rusia totalmente congelado, el norte de Rusia, Siberia, Kazajistán, todo esto bajo el hielo, ni siquiera es bajo la nieve, bajo hielo. Y amigo mío, estamos en esta hora en la semana de entrando al invierno, invierno puro, solsticio, el invierno próximo 24 de diciembre, lo cual quiere decir que para que este hielo se retire, se recoja, para volver a entrar a la primavera y al verano del año entrante, pues vamos a tener que esperar por allá casi hasta mayo o a finales de mayo, lo cual sería un verano muy, pero no muy pequeño, tendríamos casi un año sin primavera del 2017, si esto sigue así. O sea, bastante complicada la situación, el polo norte, muchísimo hielo, muchísima congelación, empieza a crecer, igual el Ártico y el Antártico, donde hay muchísimos vientos en este momento y ráfagas de viento muy fuertes, allá sobre el mar de Cortés, en el polo norte, y en el polo sur, perdón. Pues bueno, todo esto tiene que ver con el clima. Australia, se incendia, Australia, tal vez es el punto en este momento más cálido de la tierra, parece que se hubiera cambiado el eje de la tierra, porque Australia está recibiendo todo, todo el flujo de calor del mundo, es el único lugar del mundo donde hay temperaturas violentísimas. No pasa así en Cabo de Hornos, en África, que también está hacia el sur, tampoco pasa en Argentina y en Chile, que también están hacia el sur. Parece que la inclinación de la tierra fuera diferente, y algunas personas han apreciado que la luna aparece de forma distinta. Pero en este momento, el luna, la única parte que forma un escudo, que recibe todo el influjo de calor que viene del cosmos, es Australia, lo cual quiere decir que se pueden presentar incendios forestales de una magnitud que nunca se han tenido, se incendia realmente, está demasiado, exageradamente caliente todo el continente australiano, ojalá no va a pasar nada. Sí, es muy extraño, este invierno es muy raro, dice el oráculo, pero bueno, confiemos en que no pase a mayores. Vámonos con el ámbito político, hubo problemas en Argentina con los países latinoamericanos, esto por los beneficios que ha demostrado Donald Trump, recordemos que Donald Trump y el presidente de Argentina, Macri, son amigos personales, o sea, fuera del ámbito político, ellos ya tenían algún tipo de negocios, de comercio, de interacción, pues bueno, tal vez es el único país de Latinoamérica que se va a beneficiar con el mandato de Donald Trump, los demás países latinoamericanos van a tener muchísimos problemas con las nuevas políticas de Estados Unidos, a ninguno de Latinoamérica les va a gustar, y mucho menos a Colombia, que es el único país aliado de Estados Unidos, parece que Donald Trump no quiere continuar con algunos lazos que se traían entre Colombia y Estados Unidos, no les gusta mucho el proceso de paz, no les gusta mucho lo que se está haciendo, y esta situación va a complicarse, pero estamos en Navidad, entonces no van a pasar mayor cantidad de cosas. Algunas cosas de Navidad que van a ser amargas, lo que va a pasar en Bolivia y Perú, que tiene que ver con el clima, lo que pasa en Venezuela con el presidente Nicolás Maduro, parece que Venezuela va a pasar una de las peores Navidades con las políticas del presidente venezolano, pero como estamos en Navidad, pues la gente tiene mayor tolerancia y no es muchas cosas, sin embargo, un luto invade al país vecino de Venezuela. Centroamérica, muy relajados todos en Centroamérica, Estados Unidos se preparan para la Navidad, para la noche buena, el invierno, pues hace que las cosas se manejen a otro nivel, totalmente quietos, algunos comentarios del presidente Barack Obama, que siguen creando espina frente a su famoso hacker, igual que lo que pasó en Colombia, la copia es calcadísima con lo que pasó con Zuluaga, y los hackers de Zuluaga, que ya terminaron en un problema fiscal gravísimo, los hackers del presidente Obama con la elección o la candidatura Hillary Clinton, también van para un problema gravísimo, parece que es un común denominador, estos distractores dentro de las elecciones presidenciales de los famosos hackers. Pero Estados Unidos se va a ver sometido a escándalos, no tanto esta semana, esta semana van a pasar de Navidad, va a ser una semana muy corta, hasta el día miércoles, cuando la gente empieza ya a prepararse para la noche buena. España bajo tormentas y situación política, bueno, nadie entiende lo que pasa ya, igual otras situaciones en el Vaticano, con el ámbito político, pero vamos a tener una Navidad más o menos tranquila en el ámbito político, algunas personas importantes que se van en la Navidad. Estamos a las puertas de situaciones bastante complicadas, una de ellas tiene que ver con el cielo, el bólido que pasó esta semana sobre Colombia, el día de ayer, pues deja entrever que pueden seguir apareciendo esta serie de fenómenos celestes y algunos otros cambios, igual que erupciones de la masa coronal, hay que estar atento con las señales del cielo. Y la Tierra acumula una cantidad de energía impresionante. Normalmente los temblores y los movimientos telúricos y los sismos ocurren dentro de la noche de novilunio y dentro de la noche de plenilunio, pero algo ha variado. Y esta variación hace que en este momento, tanto en cuarto creciente como en cuarto menguante, donde entramos, se produzca una vibración de la Tierra. Esta vibración tiene algo que se llama resonancia. Resonancia es que cuando hay un temblor en un extremo, la onda atraviesa la placa tectónica e induce otro temblor en otro lado. Este a su vez en otro y se llama un enjambre de temblores. Cuando se libera toda esta energía, pues no hay problema, porque la Tierra vuelve y se relaja. Pero cuando ya empiezan a producirse muchos temblores en diferentes lugares, casi de forma simultánea, quiere decir que esa armonía de resonancia va en camino de desestabilizarse. Entonces es como cuando uno jugaba la cuerda y lanzaba una onda. Y entre más ondas lance rápidamente, todo se va alterando hasta que se pierde la armonía y se produce una gigantesca situación complicada que puede pasar para las islas Fifi. Y confiemos en que no vaya a ocurrir lo mismo que ocurrió un 23 de diciembre en algún lugar del mundo, que las cosas se compliquen. Accidente de trenes que va a dejar muchísimas personas lesionadas. Un accidente aéreo sigue apareciendo en el oráculo. Un avión que se acerca a una pista no puede aterrizar o no tienen tren de aterrizaje, una situación así medio complicada. Entramos a la noche del cuarto menguante, entramos a la época de navidad, entramos a una temporada muy rica, es una época para pasarla bien, para pasarla en familia. Será una semana de trabajo muy duro, planificar, mirar y tratar de vivir en armonía y un poquito de tolerancia. Para muchas personas esta es una semana complicadísima, es la semana de navidad, la época más violenta del año a nivel intrafamiliar. Hay mucha violencia familiar durante estos días, se hace un llamado a la tolerancia entre los hombres y las mujeres, se hace un llamado a la tolerancia en las familias. Es mejor si usted puede tener una cena íntima sin tanta gente, sería preferible. Pero la visita de pronto de personas inesperadas, de personas indeseadas, puede generar conflictos, puede generar enfrentamientos y puede generar situaciones complicadas. Hay algunas noticias del oráculo que vamos a pasar por alto, preferimos dejarlas aquí guardaditas y bueno, mejor desearles una feliz, feliz navidad para todos los oyentes. Y bueno, vamos a mirar qué nos dice el oráculo en los signos del Zodiaco. Vamos a tratar solamente de hablar generalmente en los signos del Zodiaco. Estamos en navidad y es una semana que nos invita a la paz, al amor, a la reflexión. Entonces hoy vamos a hacer algo totalmente distinto a lo que hemos hecho de ir signo por signo. Vamos a concentrarnos un poquito más en generalizar y de esta manera que cada persona enfoque su destino hacia la navidad. Si de pronto pues puede existir algunas situaciones incómodas, pero no, nada que ver, polaricémonos un poquito. La invitación va para el lunes todo el mundo a Wicca, a la Escuela de la Magia, todo el mundo. Si a algunas personas les interesa el aceite, porque no hay, el aceite de granadilla, tenemos la posibilidad de un guardado personal que yo tengo para entregar algunos, pero son muy poquitos los que quedan, por si alguna persona que no alcanzó y de pronto le interesa. Sin duendecito de navidad, porque ya no hay. Está el Yule, el ritual del Yule. Se lo recomiendo a todo el mundo, por favor, este año va a ser de una ayuda impresionante para el año entrante. Invito a todos los oyentes a Wicca, a las diferentes sedes en Venecia con Chispita, en la calle 85 con Natalia, en el Restrepo con Joana y en la calle 45 con Junior, donde también están los servicios a domicilio para todo el país. En Cali con Bernardita, en la Loma de las Brujas con Camila, en el Hueco en Medellín con Valentina y en la ciudad de Nueva York con Doña Franci. Para la gente que quiere participar con nosotros el primero de enero, donde Chispita en el barrio Venecia, con Junior en la calle 45, con Nigo en la calle 85, la semana entrante hay que llamar. Listo, don Mario, nuestro control allá en la ciudad de Bogotá y mi súper nieto Mahama que están laburando a esta hora, les envío un saludo rey antes que se me había olvidado. Vámonos con un pequeñísimo break y entramos con los signos del Zodíaco en la semana de la Navidad. Así que ya regresamos. Gracias a Mario, muy amable señor. Y allá super nieto en la ciudad de Bogotá a esta hora. Un saludo hace noche fresca aquí en la ciudad de Girardot, desde donde le enviamos un abrazo a todo el mundo y un saludo re gigantesco en México. A todos mis buenos amigos allá en Ciudad de México, ya no es DF, es Ciudad de México. Adriana, un saludo para Adriana, también en México y un abrazo re gigantesco para ella. En Ciudad de México y a todos mis amigos en todo el mundo. Una feliz Navidad para toda la gente linda y una feliz Navidad para todo el mundo, donde quiera que se encuentre en esta temporada pre-navideña. Hay que disfrutar de la vida, hay que pasarla bien, hay que gozar, y hay que retar por todos los medios de no entrar en conflictos en la Navidad. Por eso vamos a hablar un poquito de los signos del Zodiaco. Los signos veraniegos, los signos del verano, que son realmente desde Tauro, Tauro es donde comienza el verano, Tauro, Apus, Géminis, Draco, Cáncer, Lira y hasta Leo. Van a vivir situaciones supremamente complicadas esta semana, van a vivir un estado emocional muy difícil. Esto, ¿por qué? Porque son los signos que están al otro extremo del Zodiaco. Los signos que se encuentran en este momento bajo la constelación de la diosa Ast, desde Virgo, que empieza el otoño y hasta Unukalhai, son los signos invernales que van a recibir todo el poder del invierno. Los dos son los signos de la primavera, por eso van a cambiar muchísimo esta semana y se presentan una serie de cambios. 99% de todas las personas estarán depresivas, estarán tristes, con algo de apatía, no importa el lugar del mundo donde usted se encuentre. La influencia cósmica de esta temporada nos va a inducir a lo siguiente. Días perezosos son los días más cortos del año y la noche más larga, pero como la tierra se está ralentizando, se está quedando quieta para dar la vuelta el 25 de diciembre, los días van a parecer muy, pero muy, pero muy largos. Parece que no se fueran a acabar nunca. Las noches, a pesar que son noches muy largas, usted va a tener mayor sobredosis de melatonina, lo cual va a producir la mayor narcosis, mayor sueño y por ende mayor depresión. Puede que los días sean soleados, pero ese es ese sol triste, sol intenso que está muriendo y que va a cambiar. Hay que estar atentos y se va a dar cuenta de los cambios que se presentan. Pilas, todo el mundo esta semana a Wicca, a la Escuela de la Magia, el Ritual del Yule. Si quieren tener la suerte para el 2017, si quieren tener toda la luz para el 2017, si quieren unificar toda la magia, pues a Wicca el lunes a primera hora. Rápidamente comenzamos, nativos de Aries. Una semana muy bajitos de ánimo. Los nativos de Aries no les gusta ni poquito esta semana. Estarán algo depresivos, algo tristes, tratando de compartir algunas situaciones, algo de discusiones familiares pasajeras que hay que manejarlas con mucho cuidado. No vaya a entrar en situaciones de el pasado, reproches, alguna serie de presencias que no le va a gustar ni cinco. Y el pasado que retorna prácticamente para todos los signos del Zodiaco. Cosas del pasado van a volver a su vida. Eso suele pasar en la época navideña. Económicamente, todos, absolutamente todos los signos del Zodiaco, no hay uno solo que pueda uno decir tendencia a la alza, alza, alza. Económicamente, la gran mayoría o todos los signos del Zodiaco. Esto es muy normal, pues obvio, es Navidad, la gente va a gastar en demasía su dinero y obviamente es poco lo que ingresa y es más lo que sale. Nativo de Aries y para todo el mundo, trate por todos los medios de manejar su economía. Afectivamente, hablando, algunas situaciones se presentan en su relación pareja y esto es un conflicto también para todos los signos del Zodiaco. ¿Por qué? Porque es muy general. Aries va a vivir más o menos esa situación. Vulcano, situación similar, con un poquito más de alejamiento de la sociedad, alejamiento de la gente, los nativos de Vulcano, algo más reservados, más íntimos, más solitarios. Van a compartir menos con la familia y van a tratar de estar totalmente ausentes los nativos de Vulcano. Para Tauro, a Tauro le gusta ser el anfitrión, le gusta estar lleno de personas, buenas reuniones, va a llegar mucha gente a su hogar, va a compartir con muchísimas personas y va a lograr tener una semana de estabilidad agradable con algunos disgustos con su relación pareja. Ahí es un tira y afloje. Tauro quiere que la gente venga a su hogar, pero de pronto su pareja quiere ir a otros sitios. Lo mejor es que le haga caso a los Tauro, estar en su propio territorio y permitir que sea Tauro el que organice, arregle y ordene toda esta semana prenavideña. De lo contrario, van a terminar en problemas y lo que va a hacer Tauro es alterarse y me voy. Sin embargo, llegan muy buenos cambios para los nativos de este signo del Zodíaco que tienen una visión. Si cambian de actitud los Tauro van a tener el mejor año 2017. Si se dejan llevar por las emociones, si siguen su instinto, si aprovechan los regalos que trae la naturaleza para esta época y viven intensamente. Económicamente muy difícil la semana, afectivamente hablando, hay una fuerza nueva de locura y de pasión. Hay que alimentar esos nativos de Tauro. Apus, muy muy parecido para Apus también, el influjo de los nativos de Tauro. Semana de atracción, de reuniones, de compartir. No les gusta esta época los nativos de Apus, no se sienten plenos, son del inicio del invierno, necesitan del calor, de la fuerza, del fuego y estamos en el otro extremo, el frío, el hielo. Pues no va con ellos. Económicamente no, también muy estrecha la economía. Y efectivamente hablando, algunas discusiones para los nativos de Apus que deben ser muy tolerantes con las terceras personas con las cuales compartan y evite convertirse en una papelera sentimental, ya que usted tiene gran tendencia para asumir responsabilidades de los demás en cuanto al diálogo. Y esto afecta también a los nativos de Géminis regidos por Mercurio, los cuales a pesar que tienen ilusiones nuevas, horizontes nuevos y un mundo nuevo para construir, se están complicando la vida con situaciones domésticas, de lo que pasa en la familia y los chismes, los cuentos, los enredos comienzan a afectar a los nativos de Géminis durante esta temporada. Y con razón, ustedes están muy cerca del verano total y ahora estamos en el frío total, pues ya se puede imaginar qué le pasa a los nativos de Géminis en esa confusión de confusión. Toda que manejen las cosas con mucha calma, nativos de Géminis, va a ser una semana que se pasará rápido y evitar los conflictos. Tenga cuidado con sus objetos personales, ya que puede sufrir una pérdida. Económicamente igual. Es muy difícil en el invierno, en antes de la Navidad, si tenga un negocio, tenga muchas cosas, pues los gastos suman. Efectivamente, nativo de Géminis, sumérjase en las pasiones del amor, arriesguese un poquito a renacer esa llama, a ponerle más intención y a manejar las cosas con mucho cuidado y las cosas que lleguen nuevas, no solamente para Géminis, sino para todos los signos, llegan muchas cosas nuevas para Navidad, por eso es Navidad, la época de lo novedoso, lo nuevo. Hay que saber cómo se actúa con lo nuevo. Llegan cosas nuevas en el amor, wow, nuevas pasiones, llegan cosas nuevas en la economía, el carro, el televisor, la casa nueva, el auto nuevo, la moto nueva, pues todo eso hay que tener con cuidado. Draco, el signo más depresivo del Zodíaco esta semana. Los nativos de Draco van a cambiar de estados emocionales cada 10 minutos, se van a sentir acorralados, se van a sentir con un cambio temperamental total, van a entrar en conflictos con la gente, pues Draco son quienes nacen entre el 19 al 25 de junio, en pleno solsticio del verano, ya estamos entrando al solsticio del invierno, o sea que imagínense el problema por los nativos de Draco, necesitan de esa luz, necesitan de esa fuerza, necesitan del poder del sol, sienten que se ahogan, sienten ese temperamento fuerte, marcado, aislado, ese deseo solamente de hibernar, de quedarse dormidos, de no despertar, y algunas emociones encontradas que pueden llegar a generar verdaderas situaciones agodramáticas en los nativos de este signo, por favor no vaya a tomar, van a ser más nostálgicos obviamente los nativos de Draco, que cualquier otro signo del Zodíaco, y esto puede llevarlos pues a un estadio emocional, medio triste, medio aburrido, económicamente igual que todos, más gastos de dinero, afectivamente hablando, trate de aumentar la tolerancia con la gente que le rodea, trate de participar, sugerencia para los nativos del verano, trate de tener una luz de color amarillo, en su habitación, en su sitio de trabajo, eso les puede ayudar a minimizar el efecto de esta semana, nativos de cáncer, reciben un poquito de los nativos de Draco, ese estadio emocional, bajos de energía, algo de tristeza, no han entrado a la mutación, pero si sienten que de pronto hay un poco de apatía, sienten un poco de desconfianza, decisiones tomadas, se les complica un poco la vida por nativos de cáncer, será una semana de encontrarse con personas que no le va a gustar ni poquito, trate de manejar las cosas con mucha calma y por favor haga un balance de su vida, replantee situaciones para el futuro, no se vaya a demandar nativos de cáncer, porque de pronto usted puede llegar por su gran fuerza y su deseo social de involucrarse o de volver a un pasado que no le conviene, cuidado con eso, las segundas partes nunca fueron buenas y es mejor evitar al máximo que renazcan situaciones de conflicto más en el ámbito familiar, económicamente igual situación estrecha, afectivamente es que esta es una semana de muchas discusiones en el ámbito de pareja, el uno quiere una cosa, la esposa quiere otra, el esposo quiere otra, los hijos quieren otra y tratar de complacer a todo el mundo va a ser medio complicado, nativos de lira, semana, lira tiene una cantidad de problemas en su cabeza por la cantidad de cosas que maneja al mismo tiempo y esta semana que por un lado tiene una avidez total de hacer un millón de cosas y por el otro lado tiene un millón de cosas que debió hacer hace mucho tiempo, entonces lira se va a hacer un manojo de nervios, lo más posible es que los nativos de este signo del zodiaco terminen con problemas de estrés, problemas de nervios, algún problema digestivo bastante serio, nativos de lira debido a ese cúmulo de tensión nerviosa que usted está manejando porque se le acumuló absolutamente todo, económicamente igual muy estrecha la situación y efectivamente hablando pues la gran mayoría de nativos de lira que están estrenando amor pues comienzan como a vibrar en esa escala de las ilusiones nuevas, de los deseos nuevos y de ir mirando el panorama hacia el futuro. Leo, pésima, totalmente la semana y muy difícil la semana para los nativos de Leo, saludos allá en Taxco, Boyacá, un saludo grandísimo a quienes nos sintonizan en este lugar de Boyacá, nativos y nativas de Leo, porque va a ser una semana difícil para los Leo, primero, ustedes los rige el sol y el sol no está, está totalmente decaído, segundo, tienen la mayor sensibilidad a flor de piel de todo el signo del Zoyaco esta semana, o sea los nativos de Leo están en una sensibilidad total, cualquier cosita les puede afectar bien hacia lo positivo, bien hacia lo negativo, estarán supremamente preocupados por la familia, ya que ustedes son líderes de la manada y estarán pues afanados por la familia, por los regalos, por las cosas, porque darles lo mejor a su familia y se van a sentir que no alcanzan, usted quisiera entregar el mundo de regalo, pero la situación no está para eso, así que los nativos de Leo van a querer hacer mucho pero no tienen cómo y esto les va a afectar totalmente, van a estar muy sensibles, supremamente sensibles, van a estar algo emocionalmente deprimidos, van a cruzar una cantidad de malestares y bueno, muchas nativas de Leo, pues a comprar pañuelitos desechables, van a estar muy pero muy sensibles, económicamente igual que todos y afectivamente hablando pues de pronto algunas desilusiones para los nativos de Leo, de pronto algún ambiente precisamente por la misma sensibilidad, trata de manejar la semana nativos de Leo, no se complica la vida o va a terminar con una navidad muy triste y va a terminar pues amargándose la vida innecesariamente, lo mejor disfrute con lo poco que se tenga o con lo mucho que se tenga y trate de pasarla bien. Astreo, bueno, astreo se afecta y se ve afectado, un poquito menos que los nativos de Leo, pero de igual forma siente esa sensación de tristeza, de la familia, de querer una cantidad de cosas, de no tenerlas, la gran mayoría de gente va a tener esta semana una semana así medio entre limón, medio dulce, medio amarga, medio agria, medio agradable, con una cantidad de cosas en la cabeza y de emociones encontradas, de hecho es una vida muy apagada para la gran mayoría del mundo y esto hace que los nativos de Astreo, quienes cumplen años del 19 al 27 de agosto, pues se sientan también muy apáticos y de pronto como, creo que la gran mayoría de nativos de este signo de Soyaco prefieren viajar, prefieren irse a otro lugar, tratar como sacarle el cuerpo, hacerle el quite a la festividad desde el fin de año, eso ya lo está haciendo mucha gente. Virgo, un temperamento muy fuerte para nativos de Virgo, esta semana sin grandes emociones, sin grandes explosiones emocionales, más bien un poquito de tendencia hacia el frío, hacia el invierno, ustedes son del otoño y como que tratan mejor de mantenerse muy parcos con la situación que les rodea, sin embargo pues vivirán los últimos días de navidad algo sensibles, algo un poquito bajos de energía, sin muchísimos deseos de felicidad, pero hay algo para nativos de Virgo a nivel económico, hay una serie de proyectos que usted puede realizar y que usted puede tener en cuenta que le van a beneficiar para el año entrante y eso está muy bien para nativos de Virgo, que de pronto manejen un poquito esta época invernal y traten de ir generando procesos de mejora para su propia vida. Nativo de Virgo, nativas de Virgo, cuide su sobrepeso, por favor tómese la medida de la cintura, hay unas medidas normales, hay otras medidas que empiezan a demostrar que usted está teniendo sobrepeso, el nativo de Virgo no debe permitir subir de sobrepeso, más que ustedes son de los signos del zodíaco, de todos los 24 signos, entre signos e intersignos, ustedes son los que mayor problema a nivel gástrico pueden llegar a tener y eso es por la tensión emocional. Un problema digestivo en personas de Virgo con sobrepeso puede terminar dañándoles la navidad, por favor cuidado con lo que come, cuidado con el consumo y revise su peso nativo de Virgo. Económicamente igual que todos a pesar de que usted tiene algunos ahorros y afectivamente pues los Virgo que están en una relación, trate de adaptarse a la situación de su pareja. Algunos Virgos han preferido la soledad durante estos días, de hecho mucha gente prefiere la soledad durante esta temporada. Nativos de la diosa As, muy similar, reciben lo mismo, el mundo está quieto, hoy hablamos del oráculo como para acompañar a los oyentes, pero esta es una semana donde la tierra está completamente quieta, los influjos del cosmos, las líneas del destino, están congeladas, quietas, los días son muy lentos y todo se enfoca, se canaliza hacia una situación, hay una pereza total, hay como mejor esperemos los ocho días para el año entrante, como que mejor miremos las cosas de otra forma, bueno hay muchísima apatía. Bueno, nativos de la diosa As, que son amigos del inframundo, se encuentran precisamente allá en ese mundo oculto de su interior y muchos nativos de esta fecha del 19 al 27 de septiembre tendrán más la tendencia hacia la soledad que a compartir y como que ya ojalá pase esta semana rapidito, como que salgamos de esto rápido, como que no, ya no quiero estar aquí. Económicamente lo mismo que todos, afectivamente hablando, nativos de la diosa As, dediquele todo el tiempo a su pareja y ojalá pase la Navidad solo con su pareja. Mucha gente no, pero hay que estar con la familia, ese es un problema, mire, eso es crearse uno, situaciones bien complicadas, es preferible esperar al 25, 26 y uno hace una llamada el 24 por la noche, no, es que hay un trancón tenaz, no son mentiras, mejor nos estamos quietecitos, dejamos que pase esa onda. Les recuerdo a todos los oyentes, el 24 de diciembre estaré acompañándolos a través del programa, estaremos con líneas telefónicas abiertas para todo el mundo en el especial de Navidad, acompañándolos, hablando con todos ustedes, de hoy en ocho días no hay oráculo, pero estaremos al aire con todos ustedes y hablando de todas las cosas, acompañándolos en el especial de Navidad, para aquellas personas que se encuentran solas y que bueno, quieren también acompañamos a nosotros como lo hemos hecho a lo largo de muchísimos años, desde que empezamos a hacer radio. La semana es una semana muy, muy apática, es una semana de sentimientos encontrados, es una semana de tristezas, es una semana, siempre las Navidades, las Navidades son chéveres para los niños y los jóvenes, que pronto viven otro tipo de percepción, pero para la gran mayoría de adultos se acumulan los recuerdos, se acumulan las emociones y bueno, y esta es una Navidad pues muy triste, debido pues a la ausencia de ese espíritu navideño, en el caso de Bogotá, aquí en Colombia. En otros lugares del mundo, por ejemplo, Nueva York está espectacular, pero Nueva York, Miami y algunas ciudades en Estados Unidos, muy rica la decoración, muy bonito, pero la nieve, la intensidad de la nieve, pues no les permite a la gente disfrutar como quisieran, igual en Estados Unidos, los sentimientos se encuentran mucho más, si no preguntémosle a Adriana y a Sandra en Connecticut, ya Gloria y a Francia en la ciudad de Nueva York, que se quieren venir un poquito para Colombia, hacia el calorcito, hacia, hacia unas temperaturas más agradables, tomando en cuenta lo que va a pasar esta semana, sobre el norte de Estados Unidos, que harán unas nevadas impresionantes, probablemente mucha gente se quede atrapada y no pueda salir, va a ser una situación muy complicada para Estados Unidos. Mirna, te recomiendo, doña Mirna, con todo respeto, te amamos muchísimo, te recomiendo muchas cobijas calientes, hay que tener el plan B, se puede ir la luz, debido a que toda la gente quiere buscar algo de calorcito. Y estar atentos, no, porque cualquier cosa puede pasar que nos enlute la Navidad y ocurra alguna situación en el mundo que uno diga, bueno, pues no podemos celebrar nada, mientras que otras personas están viviendo alguna situación catastrófica que se puede producir en las horas de la noche, que es lo peor. Bueno, a cualquier hora que se produzca es malo, pero ya de por sí siendo difícil, aumentaría la dificultad si se trata en las horas de la noche. Hay que estar muy atentos, tenemos la posibilidad de erupciones, hay más de cinco volcanes en este momento en el mundo, entre ellos el volcán aquí en el Perú, que puede llegar a ser erupción, en Colombia, en México, tenemos también en Japón, que sería una situación caótica si esto llegara a pasar. El caso es que también estamos al borde de una situación bien complicada. Mario, mi super nieto, Mahadma, ya en la ciudad de Bogotá, vámonos para el break y ya retornamos con los otros signos del soñaco. Ya volvemos. Gracias a Mario, retornamos en la Escuela de la Magia. Feliz, feliz, feliz Navidad para toda la gente. La Navidad no es que sea feliz, obviamente hay que aclararlo, no es que la Navidad sea feliz. La Navidad es una época invernal para la gran mayoría de países de todo el mundo, es una época de hielo, de congelación. Se celebra el 25 de diciembre el nacimiento de la luz, el nuevo sol, el nuevo despertar, el nuevo comienzo de la vida, que irá dando paso a la resurrección de la vida en la nueva primavera. Así es que funciona el mundo, no significa ningún niño Dios, ninguna nada de esas cosas. Simplemente es la época de gestación de la vida. El 25 de diciembre hay una fuerza descomunal a nivel cósmico que maneja una cantidad de energías para preparar la nueva cosecha en la primavera. Entonces, pero uno debe ser feliz con esta época. Debe intentar al máximo disfrutar de la vida, pasarla bien, evitar los conflictos, generar procesos, tener sabiduría para tomar decisiones, manejar las emociones de forma controlada. No es que la emoción lo maneje a uno. Cero desesperación, cero nostalgia, no vaya a llorar. Y maneja las cosas con calma, no vaya a pelear con los hijos. Los hijos no quieren estar con los papás hoy en día. Ese cuento de que nos quedamos, que la misa, que la mesa, que la comida, que la cena. Hoy no. Hoy toda la gente no quiere estar con mis amigos, al menos ir a hablar, a charlar, a molestar, a rumbear y tratar de pasarla bien. Pero bueno, ya depende de cómo uno maneje cada una de las situaciones sin irse a complicar la vida. Tenemos una semana algo complicada, con una suma de eventos que pueden complicarnos un poquito. Pero esperemos, confiemos en que la situación no sea tan grave. Será inevitable, pero confiemos que no sea tan grave. Recuerda que todo viene por tres, ¿no? Entonces, muchas cosas que han pasado, que falta la tercera, pues puede pasar en estos días. Algunos oyentes me comentaban sobre el bólido que pasó ayer y los comentarios que ha hecho el doctor Stephen Hawking, el gran físico que habla de meteoritos, el mensaje que salió de la NASA, también sobre alguna situación con meteoros, con asteroides. Los comentarios del presidente Barack Obama sobre los famosos 120 días, pues nadie sabe realmente nada. Todo lo que hay son simplemente hipótesis que dice el oráculo. Atravesamos por el útero de la galaxia, atravesamos por una situación un poquito difícil y alguna turbulencia. Y para quienes han notado que como que hay algo diferente en la posición de la luna y que hay alguna situación rara. Bueno, realmente hay alguna serie de cosas raras. Se ha presentado una polémica, de esto vamos a hablar el martes, pero les adelanto algo, se ha presentado una polémica muy grande en algunos informes que han salido en YouTube, que colocábamos en Facebook. Algunas personas sugieren que la Tierra es plana. Bueno, no tanto plana como lo decía Cristóbal Colón, sino que la Tierra tiene otras dimensiones diferentes a ser redonda. Pues hay una cantidad de asociaciones algo bien extrañas un poquito. Tienen más que ver con la física, la percepción, la óptica. La Tierra es exageradamente grande, 40 mil kilómetros de circunferencia. Un avión o cualquier elemento o una cámara de video que se lanza al espacio o a las grandes alturas, pues solamente nos marca una percepción de un segmento muy, pero muy pequeño. Y no podremos apreciar realmente el contorno de todo. Entonces, para evitarnos tantas discusiones frente con el tema, les pedí un favor a todos los oyentes, quienes tengan la posibilidad de conseguir una varita o una vara que sea de un metro para que la medida sea generalizada para todo el mundo. Y colocamos la varita, no la enterramos. Hay que colocarla en el patio o en un sitio donde es sol. Se debe dejar allí y tomar una fotografía en las horas de la mañana, al mediodía y en las horas de la noche. Y enviarla por Facebook a nuestro Facebook. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si usted está en Rusia, otra persona está en Estados Unidos, otra persona está en Australia, otra persona está en Europa, en Sudamérica, van a recibir el sol de diferente forma. Simplemente vamos a mirar la sombra de las varas, sin meternos en matemáticas y sin nada, solo una apreciación de óptica. Y si tenemos una varita en Estados Unidos y otra varita en África, pues, amigo mío, el sol de por la mañana en Estados Unidos, por la noche en África estará obscureciendo. Es totalmente diferente la sombra. Si la tierra fuera plana, pues, la sombra sería igual. Y para toda la gente que dice que la tierra es plana y no sé qué, entonces hay que mirar cómo actuaría en esas condiciones la luz y la oscuridad del día. ¿Qué otra explicación puede tener uno que aquí estamos de noche y en los otros países de día si la tierra fuera plana? Hay que pensarlo, ¿no? Entonces, es como para jugar un rato. Libra, una semana muy de balances para los nativos de Libra. Por un lado, gran felicidad, grandes alegrías, gran bienestar, gran estímulo, reunión de familia, poder, energía, las cosas nuevas que llegan a su vida. Y por otro lado, un poquito de pesadez, de nostalgia, de tristeza y de aburrimiento. Las personas que comparten con los nativos de Libra van a ver esa oscilia, oscilación, oscilia, oscilación constante de los Libra. Pueden cambiar en estados emocionales en tan solo 10 minutos. Y pueden coger un geniecito como para pedirle deseos en tan solo uno. Así que hay que saber manejar a los nativos de Libra en esta fecha prenavideña. Estarán con familia, estarán acompañando a sus amigos. En cierta forma, para los Libra hay más importancia en los amigos, en las personas que forman parte de su vida. Ellos saben que la familia siempre está ahí, los amigos no. Entonces, hay que tener tolerancia con los nativos de Libra. Y no lo vaya a invitar a que se demore por la tarde, a que se trasnoche. Nada, el frío los va a mandar temprano a la camita. Económicamente igual que todos. Bastante estrecho, ¿por qué? Porque hay muchos gastos. Afectivamente, estable la relación de los nativos de Libra, pasándola bien, tratando de tener nuevas ilusiones, nuevos proyectos y con muchas cosas nuevas, porque es uno de los signos que se caracteriza por aprovechar más la época navideña para cambiar, para crear cosas nuevas, para hacer inversiones nuevas, para construir ilusiones nuevas. Pegaso. Pegaso recibe a los nativos de Libra algo muy similar, aunque más radicales, más verticales, menos afectivos, menos emotivos. Los nativos de Pegaso, muy bien parados, pues ellos que mantienen una frialdad total, manejan este tipo de cosas desde una óptica lejana, no se involucran demasiado. Muchos nativos de Pegaso acompañarán a sus familias, tan solo por ahí a las 9, 10 de la noche, con permisito yo me voy, tengo cosas que hacer y algunos diálogos con personas muy, muy pocas y muy, muy, muy filtradas. Es muy difícil encontrar un nativo de Pegaso en una rumba, pues allá, subido sobre la mesa, haciendo algún show. Para nada, ese Pegaso tiene que tener algún problema. Normalmente son personas muy, 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 pero demasiado algo rígidas. Van a compartir, pero sin muchas emociones. Económicamente, bueno, tal vez son las únicas personas del Zodíaco que tendrán alguna economía guardada, estable, no se dejan llevar por la premura de los gastos, son muy medidos. Entonces, bien, y afectivamente van a dedicarle a su pareja con la persona que deben compartir y esto va a ser bastante, bastante, bastante íntimo para ellos. Los nativos de Pegaso, frena vía. Escorpión, no así que los, como los escorpiones, el escorpión recibirá más o menos el influjo de algo parecido a los nativos de Leo, muy sensibles durante esta época, de mucho recogimiento para ellos. Están en la mitad entre el comienzo, el comienzo, el comienzo del invierno y el invierno propio. Entonces, están casi que congelados, adormecidos, muy sensibles, algo de temor hacia el futuro, algo de lágrimas, algo pasionales, exceptuando el ciclo del amor. Si el amor está bien aspectado en los nativos de escorpión, pues van a sentir una fuerza descomunal para la vida. Si el amor está depresivo, pues los nativos de escorpión van a caer en un caos indudablemente y esa sensibilidad los puede llevar a vivir una Navidad con gotitas amargas, como el ajenjo, decía la abuela. Económicamente, nativo de escorpión, usted ya sabe, se va a gastar toda la platica, se lo dije, se lo advertí, pero ahí está. Abrimos la puerta a la parte más complicada del zodíaco de esta semana, lo que corresponde a los nativos de Ofiuco, a los nativos de Sagitario, a los nativos de Aetoc, a los nativos de Capricornio y a los nativos de Unucarhai. Ocurre que en el invierno, todas estas constelaciones, Ofiuco, Sagitario, Aetoc, Capricornio y Unucarhai, que corresponden a la época invernal, son las constelaciones que se encuentran en el marco de la constelación de Serpes. O sea, todo esto está metido en la constelación de la serpiente, y es en el invierno, está en el sur. Entonces, cubre de una energía tan supremamente poderosa, que es la misma energía de la vida. Y esto hace que se estimulen una cantidad de cosas que bien pueden cambiar la dirección de la existencia pronativa de estos signos del zodíaco. Ofiuco, Ofiuco está a punto de tomar decisiones muy radicales de su vida, de cambiar una cantidad de situaciones, está a punto de decir ya no más. Hay una mutación espiritual interna entre los nativos de este signo y hay un llamado al cambio muy fuerte, muy profundo. Por eso, si usted tiene una persona nativa de este signo del zodíaco, se va a dar cuenta que tiene una cantidad de cambios en su personalidad, como que hay un replanteamiento diferente de la vida y una tendencia a cambiar muchas cosas. Si uno conoce a esa persona de tiempo atrás, dice, hombre, ¿qué le está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué tipo de situaciones le está afectando? Y es básicamente por la posición en que nos encontramos en el cosmos. Empieza una temporada diferente para todos estos signos del zodíaco debido a que comienza a llegar mayor intensidad de frío para el mundo. Entonces, esto hace que los nativos de estos signos perciban de alguna manera estas señales y empiecen a tener un cambio de actitud y un cambio en su vida. Ofiuco va a entrar a tomar decisiones que nunca había tomado. Algunas de ellas va a ser de rebelarse contra algunas situaciones que traía de manera constante. Va a hablar, va a colocar, va a expresar y puede llegar a tomar decisiones muy, muy, muy invariables. Económicamente, igual que todos, afectivamente algunas discusiones con su pareja precisamente por esto y algunos cambios. Por ejemplo, una mujer nativa de Ofiuco que lleva 15 años de matrimonio y le va a decir a su esposo, qué pena, yo me voy a poner a estudiar, voy a terminar mi carrera. ¿Pero por qué? ¿Cómo así? Porque mis hijos ya están grandes y yo quiero terminar mi carrera. Ah, pero ya, mire que usted ya tiene tantos años, no le van a dar empleo. No me importa, es que yo no lo hago por eso, lo hago como desafío, bueno, y así más o menos es todo. Sagitario, por el mismo corte de Ofiuco, los nativos de Sagitario ingresan a un cambio, quiero ser mi propio empresario, quiero ser mi propia empresaria, quiero tener mi vida organizada de una manera distinta, quiero tener un proyecto de vida independiente, algunos nativos de Sagitario, quiero separarme, quiero cambiar de actitud, quiero mirar otras alternativas de mi existencia, quiero tener otra vida, quiero ser mi propio empresario, mi propia empresaria, quiero buscar otras opciones, como que toman una actitud más independiente. Los nativos de Sagitario y fuera de eso, pues que tienen un influjo, todos estos nativos de estos signos del Zodíaco para el año entanto impresionante, tal vez sería el mejor año de su vida, Ofiuco Sagitario de Top Capricornio Nucalhai, debido a la energía del Sol y debido a la situación que atraviesa el cosmos. Eso lo va a captar su glándula pineal, que va a actuar sobre su personalidad y es un tema muy extenso. Bien, para los nativos de Sagitario, si ustedes siguen en ese empeño, van a lograr tener muchísimo beneficio, si se mantienen económicamente, igual que todos, afectivamente hablando, mirando opciones, estas opciones son sigo, paro y muchos nativos de Sagitario, exclusivamente de este signo del Zodíaco, pueden estar pensando seriamente en la soledad a nivel afectivo para poder construir su vida. Son decisiones que hay que tomar con cabeza fría. El orgullo, cuando se despiertan los Sagitario, no hay nada que hacer. Les iría muy bien. Aetoc, no estoy sugiriendo que se divorcien, ni que se separe de su relación pareja, que no haga negocios con la pareja, es otra cosa. Que sea usted el propio administrador de su economía y que sea usted el que busque las opciones. Aetoc, feliz cumpleaños para los nativos de este signo del Zodíaco, que comienzan mañana y será una semana, pues obviamente están ustedes en su salsa, están ustedes, reciben el influjo con el que nacieron, se sienten en esa armonía total con la naturaleza. Envidia de la buena para los nativos de Aetoc. No se vaya a dejar engañar. Una cosa es el regalo de cumpleaños, y otra cosa es el regalo navideño. O sea que no se dejan engañar a los nativos de Aetoc. Si le llevan uno, le quedan debiendo el otro. No, prefiero que devuelvan el regalo. No, pues que vamos a dar el regalo navideño de una vez con el de cumpleaños. Así no funciona esto. No, 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 para nada. Son dos cosas aparte. Una cosa es mi cumpleaños y otra cosa es la navidad. Por eso es que tienen mucha fuerza. Entonces, como estamos en la época de los cambios, mucho mejor le va a ir muy bien a los nativos de Aetoc. Inician un excelente año. Hay una gran influencia que van a recibir ustedes. Se sienten los vientos de ese cambio en todo el mundo. Si usted ha analizado las noticias con cuidado, se va a dar cuenta que realmente hay una dirección del mundo diferente hacia un cambio total. Un nuevo orden mundial. Bien, para los nativos de Aetoc. Así que disfrute su navidad, disfrute su cumpleaños, pásenla muy rico. Va a ser una semana bien interesante. Económicamente, igual que todos, afectivamente hablando, pues ustedes destilan amor en este momento y la vida les es grata con los sentimientos. Aproveche al máximo esta temporada y disfrute. Están en su cuartico de hora, pues, pásenla bien. No se dejen engañar. Son dos regalos. No es uno solo, son dos. No importa, usted lo dice. No, pues, ¿cómo así? Esto es el de Navidad y este es el de cumpleaños. No, que aquí vienen los dos. No, mejor que no. Capricornio. No, mentiras, es por molestar. Cualquier detalle es amor. A mí que me gusta como crear algo así de quietud. Capricornio. Bueno, fuera del geniocito, los nativos de Capricornio y la sensibilidad de estos días y el temperamento fuerte, pasan las cosas que no le gustan los nativos de Capricornio. Al contrario, los nativos de Tauro, que son muy, pero muy amantes y excelentes anfitriones. Bueno, los nativos de Capricornio, la gran mayoría les gusta solamente la intimidad de su familia. Muy reservados, muy calmados, sienten el llamado de la naturaleza, manejan una serie de emociones diferentes y como que estos diecitas, ellos prefieren manejarlos con mucha sabiduría, con mucha calma. No le va a imponer nada a los nativos de Capricornio. Capricornio, ¿con quién le quiere estar? Con su familia, con su gente, con su grupo íntimo y unos amigos muy poquitos, pero muy filtrados. Entonces, trate de comprender un poquito los nativos de Capricornio, que pueden estar muy sensibles y pueden sentir pues esta energía del invierno y manejar emociones bastante complicadillas y pueden entrar a alterarse de una forma impresionante y poner berrinche y yo no quiero, pues no voy y no salgo y pues si hago, pues no hago, pues no me moleste. Los nativos de Capricornio manejen sus emociones con un poquito de tranquilidad durante esta semana, pero tampoco se vaya a quedar en el otro extremo de quedarse encerrado, de quedarse encerrada sin comenzar a actuar y esperar y esperar a ver qué pasa. Tiene una muy buena posibilidad de cambiar muchas cosas de su vida y ojalá estudie el año entrante, se capacite, termine lo que está empezando, luche por sus ideales. Automotive ese nativo de Capricornio. Tienen ustedes un camino espectacular, tienen una gran fuerza, tienen una gran dirección y los espera una excelente montaña en la primavera, a la cual deben empezar a ascender desde ahora. Si usted le pone mucho empeño y le pone ganas al nativo de Capricornio, le puedo casi que garantizar que el 2017 será el mejor año de toda su vida. Inténtenlo. Un Ucala Hai. Reciben los nativos de Un Ucala Hai parte, los nativos de Capricornio, temperamento fuerte, algo de mal genio, algo de incomodidad, algo de rechazo, sensaciones. Es más, más que temperamento fuerte, muy sensibles. Y empiezan a manejar una cantidad de emociones en el corazón bastante fuerte en los nativos de Un Ucala Hai. Aparecerán lágrimas que son manejadas también con actitudes un poco hostiles, algo de enfrentamientos en el ámbito pareja, en el ámbito de la familia. Un Ucala Hai tiene que adaptarse muy bien a determinadas situaciones y más que eso, las personas que le rodean deben aprender a conocer al nativo de este signo del soyaco mediante el diálogo, la tolerancia y compartir un poco. De lo contrario, pues el nativo de Un Ucala Hai es muy, 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 muy explosivo, muy... actúa automáticamente cuando se siente acorralado, cuando se siente incómodo y crea una cortina de defensa. Y esta semana estará más que en cualquier otro momento de esa forma. Un poquito de tolerancia, nativos de Un Ucala Hai, maneje las emociones con calma, evite caer en las discusiones, trate de aumentar la paciencia, la tolerancia y esos alejamientos momentáneos le pueden ayudar a aplacar ese impulso. Tiene mucho trabajo y vienen buenas cosas para su vida, vienen buenos momentos. No será la semana ideal para hablar con su pareja, para hablar con la gente que le rodea sobre sus deseos, sobre sus ilusiones, pero posteriormente canalice toda esa información. Ustedes son la otra parte de Serpes y el poder máximo se acumula. Al igual que para Capricornio, Un Ucala Hai tiene a partir de esta fecha una vibración muy, pero muy buena. Acuario. Volvemos al tema de los acuarianos. Algunas personas me dicen, omitar, no me pude escribir mejor, yo soy el acuario pasivo, pero no sé qué hacer, ¿qué hago? Pues amigo mío, automotivarse, levantarse, darse la oportunidad, abrir la puerta, abrir las ventanas de la vida y mirar opciones. Algunos nativos de acuario no lo logran, ellos viven dentro de su mundo, crean su mundo, es un mundo muy hermético donde nadie llega, el acuario es el signo del Zodíaco que puede vivir completamente solo, es autosuficiente, tiene un manejo diferente de las situaciones, siempre y cuando no caiga en la depresión y se deje abandonar en la vida. Pero el acuario siempre cuenta con su otra parte, no es más sino un poquito de voluntad y va a empezar a convertirse en un torrente, en un huracán, en la fuerza del aire y del agua. Pues nativos de acuario eso dependerá de ustedes, sin embargo para los nativos de acuario pues es una semana que va a ser un problema y un dolor de cabeza porque ustedes son muy benévolos, son muy amigos, entonces van a ir allí, yo voy a visitar a mi abuela, yo voy a visitar a mi tía, yo voy a visitar a mi tío, yo quiero saber no sé qué, yo voy a ir allá, yo voy a ir a no sé dónde, voy a subir, voy a bajar, voy a correr, y el antiguo de acuario se olvida de sí mismo, ese va a ser un problema y en el ámbito familiar puede llegar a afectar, me lleva a tal parte, vamos a tal parte, vamos a tal otra, vamos donde fulanito, visitemos a su tánita que está no sé cómo, todo eso, pues como un huracán va arrastrando a la gente a su alrededor y algunas personas, venga como aquí, paremos eso y dejemos las cosas aquí en familia, pero no va a pasar, acuario siempre va a querer sacar tiempo para todo el mundo y un pedacito para la familia, pero bueno, eso es bueno también, hay que acordarnos de la gente con la que convivimos, económicamente lo mismo que para todo el mundo esta semana, no podemos decir que alguien crezca económicamente, excepto algún tipo de negocio muy grande, pero sin embargo la economía está muy difícil, afectivamente nativo de acuario, pues esta semana usted no va a tener tiempo para pensar en amores, para pensar en afectos, para pensar en pareja, su mente tiene como 5 mil personas a su alrededor con las cuales compartir. Nativos de Delfos, Delfos no va a vivir la Navidad, Delfos está enfrascado en correrle al tiempo, en tratar de alcanzar el tiempo, en tratar de terminar ese cúmulo de cosas que ha empezado, temperamento fuerte, mal genio, algo de indisposición, noches de insomnio, y alguna serie de cambios, reuniones con amigos, reuniones de una cosa, proyectos para el año entrante, nativo de Delfos, esta temporada le afecta muchísimo, porque tiene sobrecúmulo de emociones, tiene una hiperquinesia total, y esto hace que lleve su vida en un acelere absoluto, y fuera de eso, pues va a llegar gente del pasado, y todavía eso le va a confundir más a Delfos, pero bueno, tal vez es el único signo del Zodíaco que tiene la energía suficiente para mover el mundo. A partir del 25 de diciembre, Delfos se cae, y entra en un estado de latencia, por eso le empieza el año muy tarde, casi ya en la primavera, porque termina agotado esta época, y el 25 de diciembre, cuando cambia el sol, Delfos se aplaca totalmente. Pásala bien, nativos de Delfos, y aproveche. Piscis, semana muy armónica para nativos de Piscis, muy relajados, casas muy bonitas, muy bien decoradas, muchísima armonía, algo de llanto, recuérdotes del ayer, comparaciones, situaciones, amistades, bueno, nativos de Piscis, que se reúne, pero mantiene, manteniendo cierta, cierta territorialidad, pero ahora van a pasar una buena navidad, y es una muy buena semana, pero la nativos de Piscis, vaya, acabe con la tarjeta de crédito, esos si van a ir a comprar, de cuanto pueden ver, pues bueno, Piscis, hágalo, diviértase, disfrute, económicamente igual, afectivamente, su relación pareja muy tranquila, nadie pelea con Piscis en navidad, Piscis es el corazón más bondadoso, difícilmente le va a poner problemas a algunas cosas, y tiene un corazón muy abierto para todo, feliz navidad, nativos de Arges, ahí está la mitad de los Piscis, la mitad de los nativos de Arges, y otro poquito de los nativos de Arges, entonces Arges se balancea, entre la benevolencia de Piscis, y la forma impulsiva de los arianos, pues nativos de Arges, van a pasar una excelente navidad, tienden más hacia Piscis, estarán más en armonía con la familia, más compartiendo con la gente que les rodea, más de amistad, más de interacción, menos explosivo que los arianos, pero van a pasar muy bien nativos de Arges. La invitación para todo el mundo, lunes 9.30 de la mañana, mundo buenos días, la invitación para todo el mundo, el ritual del Yule, el almanaque, el afiche, el poder mágico y sagrado, el ángel que les estoy entregando, le recomiendo a todo el mundo, este ritual del Yule, cuando uno quiere concretar, toda la magia que hemos venido entregando, en todos estos días, le recomiendo este ritual del invierno, para cerrar la puerta al pasado, y abrir la frontera hacia el futuro, y lograr grandes cosas. Me voy, un saludo para toda la gente, y un saludo gracias a Mario, gracias al supernieto, allá en la ciudad de Bogotá, muy amables para todo el mundo, les envío un abrazo gigantesco, nos vemos el lunes, 9.00 en la mañana, atención para el público, 9.30 en la mañana, a través de Radio Kronos, feliz domingo, pásenla bien, atento con cualquier situación, nos vemos, dulces sueños, feliz noche, chao.